¡Ahora no tenemos ningún lirio para el Abrontosaurio! ¡Hallaremos más! ¡Sí! ¡Podemos seguir al compi! Parece que perdimos nuestra oportunidad. Y ya oscureció. Nunca encontraremos a los lirios de luna. Lirios de luna. ¿Por qué les llaman lirios de luna? ¡Un momento! ¡La luna! ¡Hace brillar a los lirios de luna! ¡Tengo una idea! ¡Síganme! ¡Min! ¿Qué hacemos aquí? ¡Volvimos al punto inicial! ¡Es el mejor lugar para hallarlos! ¡Solo esperen! ¡Vamos, nubes! ¡Miren! ¡Lirios de luna! ¡Están por todas partes! ¡Solo puedes verlas bajo la luna! ¡Por eso Mano pudo hallarlas! ¡Vamos, Dino Ranchers! ¡A cabalgar! ¡Yee-haw! ¿Qué es eso? ¡Lirios de luna! ¡Los encontraron! Sabía que lo harían. No estaba tan segura. Pero nunca nos rendimos. Aquí tienes, mamá. Come esto. Te hará sentir mejor. ¡Vamos, Dino Ranchers! ¡No! ¡Vamos, Dino Ranchers! ¡Dino Ranchers! ¡Vamos, ¡Aisle! ¡ insignia! ¡Gracias!